Según estudios hechos en varios países, la fobia social es un trastorno en aumento. Sin embargo, en el nuestro no hay cifras. Carlos está diagnosticado con fobia social, por ello evita a toda costa la convivencia personal. No va a donde hay gente, casi no sale a la calle, no va al cine y menos a una fiesta. Es difícil de explicar, pero él siente terror cuando está ante personas. Me da un miedo a salir a la sociedad, a conocer gente, a lo mejor a abrirte un poco más hacia los demás, a querer conocer a alguien. Empiezas a sudar frío, empieza a entrecotarse tu voz, a sentir como que te falta la respiración. Te empieza a doler el estómago y lo que quieres salir es salir lo más rápido posible de ese lugar donde estés. La fobia social es un trastorno mental en el cual la persona que la padece puede llegar a tener crisis de ansiedad muy fuertes, que incluyen sudoración, palpitaciones, angustia, sensación de ahogo o muerte inminente ante la exposición a situaciones de tipo social. Carlos no confía en los seres humanos, no le gusta convivir con su propia especie. Le parece que las personas pueden llegar a hacer cosas terribles y no son de fiar. Por eso dice que ya perdió la fe en la humanidad y solo confía en los animales. Mi mejor amiga fue un perrito que tuve durante 18 años. En mi caso me sentía más cómodo con ella que a lo mejor platicar con, por ejemplo, no sé, con cualquier persona, incluso de mi familia. Prefería como que contárselo a ella, aunque obviamente sabía que nunca me iba a responder, que contárselo a lo mejor a alguna amiga, algún amigo o alguien de mi familia. En México no hay cifras exactas sobre la fobia social. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos estima que afecta al 13% de la población y advierte que este trastorno está en aumento. Puede llegar a ser bastante incapacitante, interfiere con las actividades de la persona, sobre todo en el aspecto social. Puede afectar mucho la autoestima porque pueden ser personas que fuera de este trastorno sean muy capaces. Carlos trabaja en un call center encerrado todo el día. Solo por teléfono y menos de cinco minutos tolera tener contacto con las personas. Pero a nosotros nos concedió esta entrevista que le solicitamos desde hace tres años. Para él, hablar ante la cámara representa una gran proeza y lo hace armado de valor porque quiere que la gente conozca este trastorno. Durante mucho tiempo estuve sin tratamiento. Sí es una sensación que de repente sientas ataques de pánico, de ansiedad, de frustración, enojo, miedo, llanto. Pero pues ya tiene bastante tiempo que, bueno, estoy en tratamiento tanto con psicólogos como con psiquiatras, con medicina. Y pues sí me ha funcionado bastante bien. Carlos ahora tiene un sueño. Le gustaría tener novia. Y tiene la esperanza de que pese a sus circunstancias esto no sea imposible. Irlanda Maya, Foro TV.